Bien, este es un llamado que se hizo a fines del año pasado, es en convenio con OPP, INJUMIDES. Fueron llamados para grupos de jóvenes organizados de pequeñas localidades que tuvieran un proyecto. En esta edición se presentaron 74 propuestas, de las cuales fueron aprobadas 46 en una primera instancia. Luego, más adelante se aprueban 19 proyectos más, que eran suplentes y al final se pudieron aprobar. Y bueno, el seguimiento lo realiza el equipo Impulsa y se hace también desde Uruguay Integra. ¿Cuáles son los objetivos del llamado o de los proyectos que deben ejecutar los gurises? La idea es financiar ideas que tengan gurises que viven en pequeñas localidades, que pueden ser de formación, pueden ser de voluntariado, pueden ser de ampliación de los espacios públicos. La idea es que sea un proyecto sobre todo para la comunidad, que pueda potenciar la zona donde viven. ¿Cómo fue la respuesta al llamado? ¿Se presentaron muchos desde el departamento? Sí, en el departamento hubieron alrededor de 5 o 6 proyectos, considerando un poco la llegada a las localidades y todo lo dificultoso que es también hacer todo lo que es la propaganda y la difusión, quedamos muy conformes desde el equipo. Y bueno, nuestra idea es hacerle el acompañamiento, venir a las actividades, estar presente, intentar asegurar y acercarles también lo que son las instituciones que ya están funcionando, que puedan generar una red de contención para los proyectos, justamente para poder tener más continuidad en el tiempo. Y bueno, más que nada es eso, vamos a ver dos del equipo que vamos a estar siguiendo a los chiquilines y acompañándolos en esto. ¿Qué encontraron en los proyectos de Punta de Valdés que los hicieron ganadores? Y en realidad, mirá, apuestan mucho, son dos proyectos totalmente distintos, pero que a la vez tienen un punto de conexión. Los dos vienen por el lado de poder tener redes culturales y educativas en lo que es la localidad. Entonces creo que esa es la parte que también se valoró bastante. La clasificación no la hicimos nosotros igual, se hizo desde INJU Central y OPP. Importante eso, ¿no? Sobre todo en pequeñas localidades que a veces se exige que haya más movida cultural, apoyos. Sí, exacto. Todos los años desde INJU se lanza un llamado de Fondo de Iniciativas Juveniles y esta edición se hizo en conjunto con OPP apuntando a jóvenes que viven en estas pequeñas localidades y poder construir en su localidad también. ¿Cuál es el aporte económico que reciben? Para esta edición se destinan 2 millones de pesos para los aprobados en primera instancia y un millón para los suplentes, que son 19, son 50 mil pesos por grupo. El objetivo, bueno, ¿cuándo es comenzar, no? ¿Cuándo se comienzan a instrumentar ya los proyectos? Sí, la idea es el lanzamiento hoy, les contamos todo lo que es administrativo y después que gestionan algunas cuestiones sencillas administrativas ya reciben el dinero y empiezan a ejecutarlo y a rendirlo posteriormente. Es decir, que se hizo un lanzamiento regional, la idea de acá fue que estuviera San José y Flores, que están los compañeros de Flores también, que vinieron para acá para poder presentar y que se puedan conocer los proyectos que se van a estar realizando en la región.